En medio de fiestas patrias, la alta cifra de homicidios, 37, volvió a generar críticas a las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno. Más de una treintena de asesinatos, que de acuerdo a lo que detalló el gobierno ayer, se caracterizaron por tener puntos en común. El principal es que gran parte de los fallecidos murió a consecuencia de disparos. Otro elemento es que casi la totalidad de los homicidios tuvo como víctimas a hombres adultos de nacionalidad chilena de entre 20 y 60 años. Germán Díaz es académico del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado. Él afirmó que la ola de asesinatos va ligada a un aumento de los delitos violentos con resultado de muerte, que se suma al avance del crimen organizado. Si bien parte de este aumento de los homicidios puede estar vinculado a delitos que conocemos como ajuste de cuenta, esto no representa la totalidad de los homicidios. Y hay que poner especial atención en homicidios que afectan a grupos específicos. Por ejemplo, las tasas preocupantes de aumento de homicidios a menores de edad. También el aumento de robos con violencia que terminen en homicidios. Realizando un breve recuento de los crímenes ocurridos entre el lunes 16 y el domingo 22 de septiembre, la incidencia de casos en el contexto de peleas es importante, pese a que desde el Ejecutivo reiteraron que primó el contexto de criminalidad y droga. Por ejemplo, en Recoleta. Ahí un hombre murió baleado por un grupo de personas en medio de un altercado. Una situación similar ocurrió en Talca. Ahí un hombre de 39 años fue apuñalado por un tercero con quien también tuvo una pelea. Eso fue durante la madrugada del 18 de septiembre. Expertos en seguridad fueron claros en el diagnóstico. El uso de armas de fuego ha incidido en la tasa de homicidios durante el último tiempo en el país, especialmente asociados al narcotráfico. Esto lo dijo así Oscar Figueroa, es coronel en retiro de carabineros y experto en criminalística. Ahora, ¿qué es lo que ha ido pasando con los homicidios? ¿Qué es lo que ha ido pasando con los homicidios ya hace varios tiempos a la fecha? Es que hay mayor uso de armas de fuego. Antiguamente los homicidios eran con armas blancas, el victimario se conocía con la víctima, ahora la víctima no conoce al victimario, es decir, hay mayor uso también de vehículo. Ahí uno ve procesos ya de delitos como sicariato, ajuste de cuenta. Y estas armas de fuego, generalmente las lesiones son en la cabeza. Mayor uso de armas de fuego, enfrentamientos y poder del narco que se sumó al uso excesivo de alcohol y drogas. Fueron, según expertos, lo que explicó en gran medida la cifra de 37 homicidios cometidos durante estas fiestas patrias. La ministra del Interior actualmente está en el cargo de vicepresidenta de la República por la ausencia del presidente Boric, que está en Nueva York, Carolina Toá. Rectificó sus dichos del fin de semana acerca de los homicidios cometidos en el fin de semana de fiestas patrias. Y dijo, eso sí, no en una locución, sino que en sus redes sociales, que cada asesinato es irreparable e inadmisible. En la oposición mantuvieron sus críticas por una supuesta normalización de estos crímenes, lo que fue descartado por la moneda. María José de la Barra con detalles. 37 homicidios dejó el fin de semana de fiestas patrias, una cifra mayor a la del último 18 de 5 días en 2019, el cual culminó con 31 asesinatos. Pese a la gravedad de la cifra, los homicidios generaron polémica en los últimos días luego de que la ministra del Interior, Carolina Toá, actual vicepresidenta, se refiriera a los asesinatos que habían ocurrido hasta el sábado en la tarde, cifrados en 25. En la instancia, la autoridad sostuvo que la cantidad de víctimas de homicidios ha sido más o menos similar a la que hay en días habituales, lo que generó duras críticas. Fue la misma Toá quien ayer, a través de su red social X, rectificó diciendo que cada homicidio es irreparable e inadmisible y a lo mismo apuntó la ministra vocera Camila Vallejo. Nosotros no normalizamos ni vamos a normalizar jamás los homicidios. Cada homicidio es grave y tiene que ser atendido. Distinto es el análisis de datos, comparativos, los resultados, las estadísticas para hacer análisis de la efectividad de las políticas públicas o que hay que mejorar. Pero nuestro país no se acostumbra ni se va a acostumbrar al crimen organizado, a los homicidios o los delitos en general. Pese a ello, la oposición mantiene el punto y fue la directiva de la UDI la que pidió la renuncia del equipo completo del Ministerio del Interior. Así lo planteó el secretario general del gremialismo, Juan Antonio Coloma. En cualquier gobierno normal, un presidente le habría pedido la renuncia a su comité de seguridad después de los dos años más violentos que ha vivido la historia de nuestro país. Y es por eso que ya que el presidente no lo hace, es que nosotros le pedimos la renuncia de todo el equipo en materia de seguridad. Desde la ministra Toa hacia abajo. En tanto, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, también esbozó críticas y acusó falta de carácter y decisión en el gobierno. Detrás de cada asesinato y de cada muerte trágica en un accidente, hay familias y cercanos. No son solo números, como dice la ministra Toa, ni cosas habituales. Son hechos graves que requieren de un gobierno con carácter y decisión para combatir la delincuencia y el crimen organizado. En La Moneda han apuntado a los fast track de seguridad, a la creación de la Fiscalía ECO y al traspaso de recursos a las policías como ejemplos del compromiso que han tenido.